Hola amigos que tal, que bueno que me acompañan hoy, vamos a preparar un postre de galletas marías con limón y ya saben que si les gusta deditos arriba suscríbanse a mi canal al sazón de Silvia y compártalo con sus amigos. Los ingredientes es paquete y medio de galletas marías, limones, los necesarios más o menos, medio vaso de jugo de limón, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, un queso crema, es un paquete chico y las fresas y la nuez es opcional. Empezamos con los limones, le vamos a ir calculando cuántos limones necesitamos para medio vaso de jugo, porque hay ocasiones que no traen, están muy secos, entonces necesitamos más limones. A continuación en el vaso de la licuadora vamos a agregar la leche evaporada, el queso crema, una lata de leche condensada y vamos a agregar el medio vaso de jugo de limón. La leche evaporada la pueden meter unos 20 minutos al congelador y eso va a hacer que la crema quede más suave y un poquito más espesa. Entonces vamos a licuar. Para empezar con nuestro postre de galletas, primero vamos a poner una capa de nuestra mezcla. La vamos a poner en todo el fondo de nuestro molde, pueden utilizar cualquier molde. Y las galletas podemos empezar del centro y donde ya no quepan las galletas vamos a partirlas. Vamos. Para terminar nuestro postre, lo vamos a adornar con rebanadas de fresa y nuez. Nuestro postre ya está listo, quedó hermoso pero sobre todo sabroso. Espero que les guste. Este postre ya que está preparado lo pueden meter al refrigerador unas dos horas, que esté helado para que lo puedan partir bien. Yo ahorita no lo puedo partir porque está casi al tiempo, entonces sí se me desbarata. Prepárenlo y ya saben que si les gusta, denle like, deditos arriba, compártalos con sus amigos y recuerden suscribirse a mi canal, Al Sazón de Silvia. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.